¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana os traigo un tutorial de esos de moda, porque últimamente he visto un montón de personas llevando esta clase de pendientes con motitas o con borlas, como lo queráis llamar. Y están, vamos, trending topic. Y digo, pues mis chicos y chicas de Cocoa Avalorios no pueden dejar de aprender a hacer estas preciosuras. Son súper facilitos de hacer y lo podéis hacer con el hilo que queráis. Yo, en este caso, he utilizado un hilo de los de toda la vida de la máquina de coser en varios colores, pero también podéis hacerlo de un mismo color. Y le vamos a poner un motivo en alambre que los va a hacer únicos. Vamos a empezar haciendo el alambre. Para ello, con unos 10 cm de alambre de latón, vamos a hacer un circulito. Lo enrollas alrededor de algún objeto cilíndrico, de esta manera. Y lo aprietas bien para que se quede la forma. En mi caso me ha sobrado un poquito, así que lo he cortado. Y ese sobrante lo vamos a doblar hacia un lado, como te muestro en el vídeo. Esta va a ser la parte que metemos en el agujero de la oreja. Y ahora, muy atentos, esta parte la tenemos que enrollar alrededor del palito que acabamos de doblar. Corta el exceso que tengas. Y ahora, con los alicates, lo aprietas bien hasta que consigas fijarlo al palito. Lima la parte que te vas a meter en la oreja para que no te hagas ninguna herida. Tiene que estar muy suave al tacto. Y con un alambre muy finito, lo vamos a empezar enrollando un par de veces, sobre uno de los laditos de ese círculo que acabamos de hacer. Esto sería simplemente para sujetarlo y que no se nos mueva. Así. Y cuando lo tengas, lo vas a enrollar a lo loco, como más te guste. No hace falta que sigas ningún patrón. O no, si quieres puedes hacerlo, pero yo en mi caso, pues lo he hecho como me ha venido en gana. Y eso sí, cuando termines, tienes que volver a enrollar el extremo sobre el arito que hicimos. Para poder sujetar todo ese enrollado loco que hemos hecho. Y como siempre, pues corta el exceso que tengas. Y mete bien los piquitos, para que luego no te arañen. Y bueno, vamos a hacer una borla. Como la hacemos normalmente, tú puedes seguir tu sistema. Yo lo que suelo hacer siempre es enrollar mucho hilo, mucho hilo, sobre algún cartón o alguna cosa. Y con mucho cuidado, hay que sacarlo. Así. Y ahora vamos a hacerle un nudo. Con un trocito bastante larguito de hilo, vamos a hacer un nudo normalito. De los de toda la vida. Y eso sí, tiene que estar justo en el centro de esos hilos. Te recomiendo aquí que hagas un nudo doble, porque el hilo es muy resbaladizo y seguramente se te abra. Y como no queremos eso, pues aprieta bien, haz un par de nudos, tres, cuatro, los que tú quieras. Ahora tienes que doblar esa borla por la mitad. Así. Y con el hilo que teníamos, vamos a enrollarlo sobre ese extremito. Enróllalo también un montón de veces. Cuando ya te quede poquito hilo, tienes que enhebrarlo en una aguja. Y lo que vamos a hacer es traspasar esa borla de un lado para otro varias veces para fijar el hilo. Aquí no hay que seguir ningún sistema, simplemente fijarlo sobre la parte de arriba de la borla. Para que así no se nos salga el hilo, ¿ves? Así quedará súper, súper seguro. Y ahora viene lo de Iber, vamos a cortar la borla. Intenta no dejarte ningún hilo que no se quede sin cortar. Intenta cortar todos. Es muy difícil, yo lo que he ido haciendo ha sido ir peinando para descubrir esos hilos que se habían quedado sin cortar. Y tienes que hacer tres, en mi caso, tres de diferentes colores. Ahora en una aguja, con el hilo doble, haces un buen nudo en el hilo y del color de la borla que vaya arriba. Ahora fíjate, descubre el centro de la primera borla, la que va a ir abajo del todo. Y tienes que meter la aguja por ahí. Intenta que te quede por el centro. Es muy, muy importante que quede en el centro. Y cuando la tengas, tira bien fuerte del hilo, sin miedo. El nudo que hemos hecho va a resistir. Y como ves, pues no se ve. Ahora mete la segunda borla de la misma manera. Y la tercera, la tercera es la que nos queda arriba. Y como te he dicho antes, tienes que tirar bien fuerte del hilo para que se coloque en su sitio. Ahora fíjate, tienes que meter el hilo por uno de los lados. Como hicimos antes, así. Y vamos a meter la anilla. Y para fijarla, lo que vamos a hacer es atravesar de nuevo varias veces esa borla de un lado para otro. Intenta que la anilla, eso sí, te quede en el centro de la borla. Cuando estés satisfecho y veas que está bien hecho, mira, tienes que meter el hilo por debajo del enrollado que hicimos al principio para que se nos sujete. A mí se me han enrollado ahí un poquillo los pelitos, pero no pasa nada. Si te pasa lo mismo, pues lo sacas para que vuelvan hacia abajo. Y para finalizar, vamos a poner un poco de alambre fino también, enrollando la borla. Y los bordes los vamos a meter debajo de ese enrollado del alambre. Y ahora para mí, pues es la parte más difícil que ha sido igualar todas las borlas para que se queden más o menos de la misma altura. La verdad es que eso no soy peluquera y esto se me ha dado fatal. Seguramente tú seas mucho más apañado que yo. Y para finalizar, engancha la parte dorada. Y listo, ya tienes estos bonitos pendientes hechos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. Gracias. Gracias.